¡Gracias! 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 Siento que rompas junto a ti Te apoderaste en mí Imaginar, tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve el alma mía Oye la melodía Está sonando por ti Porque vendrás a mí Será el cielo realidad Sentir tu calor Convertir este amor En la eternidad Me mata la soledad No, 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 no No, 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 no Es mi corte el esperar Dame ya la libertad Ven hacia mí Quiero sentir Quiero sentir Que tú eres más Que ausente Que ausente Que tú eres más Que tú eres más Que tú eres más